¿Cuánto durarías trabajando en un banco? Hasta que logre abrir la caja. No sé. ¿Nombre completo? Cristian Gabriel Álvarez. ¿Edad? 42 años. ¿Profesión? Técnico electromecánico y técnico electrónico. Me animo a tocar la guitarra, me animo a cantar. No soy ni cantante ni guitarrista. ¿Edad en que perdiste la virginidad? A los 15. ¿Alguien perdió la virginidad con vos? La misma persona que estaba conmigo cuando yo la perdí. ¿Solo esa? Hubieron algunas más. ¿Cuántas? El ciudadano se reserva el derecho a responder. Tres veces a negarme a declararle. Lo aprendí en la corte eso. ¿Con qué famosa quisieras tener una noche de sexo? Con María Marta Serralima. ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? Que no me puedo acercar a más de 50 metros. ¿Qué opinión te merecen los políticos argentinos? ¿Quiénes son los políticos argentinos? ¿Con cuántas grupis estuviste? Más de 100 seguro. ¿Vicios? Vicios es un chocolate, ¿no? Sí, el vicio soy yo. ¿Cuánto llegaste a despilfarar en vicios? Eh, casi todo. ¿Qué fue lo más fuerte que probaste? Una vez alguien estaba comiendo sushi y trajeron una salsita verde. Horrible, no sé cómo le puede gustar a alguien eso. ¿Profesión frustrada? Eh, laburar en la NASA. ¿El músico argentino más ladri? Sin contarme a mí. Y Willy Cruz, ahí. ¿A quién votaste la última vez? Me olvidé de ir a votar. ¿Pose sexual favorita? Así la chica con una máquina de cortar fiambre arriba de una mesada. Con la mesada llena de aceite. Y así, y así como cortando fetas. ¿Entendés? El mundo de la música está lleno de... El mundo de la música está lleno de chantas. ¿La veterana más apetecida? Moria Gazán. ¿Cuántos diste a pasar sin dormir? Doce. ¿Cuánto le dejas de propina a un delivery de pizza? Según desde donde venga. Si la pizzería queda al lado, le doy una seca del faso que estoy formando. ¿El mejor lomo de la Argentina? El del carnicero de acá a la vuelta. ¿Puteada favorita? La re... Concha bien de tu madre. Por eso tu bisabuela nunca la quiso tener. Y tu tatarabuela también es una hija de mil prunes. De no ser Pity Álvarez, ¿harías el amor con Pity Álvarez? Yo arriba o abajo. Y arriba, sí. No sé, no sé. No, nunca me iría raro. ¿Lo más común que te gritan por la calle? Que soy una masa. Creo que se dan cuenta de que soy una prepizza sin salsa, un pan sin cocinar. Una masa. Músico más sobrevalorado. Cachorro López. Santo Lalla. Estéticamente, ¿qué te agregarías? Y alas. ¿Para qué? Tetas. Y... Me van a pesar para volar. ¿Tu punto G? Y creo que la ch... ¿Cómo te afectó la ida de Luis Ventura de intrusos? ¿Quién es el que nombraste y qué es intrusos? ¿Qué pregunta nos faltó hacerte? La que me estás haciendo. ¿Cómo le explicarías a un nene de dónde vienen los bebés? Una vez papá... Cortejó a mamá... Y se olvidó de... Ponerse capucha... Y engendró... Y engendró... Un ser raro... Y no era verde... Era rosado... Y ese era yo... Ese gran cretino... Que me sacó las fichas... El cantante de Radio G... Uuuu... 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 Uuuu...